Hola mis niñas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal. Espero que estén bien. Y bueno, quiero pedirle una disculpa porque hace como más de una semana que no he bajado, o una semana que no he bajado, pero es que estoy bien ajetreada. Mi niña ya entró en el último mes de embarazo y ya en cualquier momento pues esperamos la llegada de la bebita y he tenido que estar en cita con ella, he tenido que hacer algunas diligencias, ella estaba de mudanza y ha sido una semana bien difícil para mí, para yo no tenía tiempo para hacer tutoriales, pero aquí estoy. Mis niñas las quiero mucho, las extraño un montón. Y les mando mil besos. Y bueno, hoy les traigo este look con el cuarteto de Bisú, cuarteto 24, cuarteto 24 en tono rosado. Y bueno mis niñas, espero que les guste. Y vamos a comenzar y primeramente yo voy a aplicar el Jumboa Sharon Pencil de Next en todo el párpado móvil. así. Y lo vamos a expandir por todo el párpado o el ojo. Y bueno mis niñas, ya yo expandí el Jumboa Sharon Pencil. Y vamos a comenzar colocándonos este color rosadito. Este, se me cayó el aplicador. Y lo vamos a colocar aquí al principio de el párpado móvil. Y es un logro, chicas, para nosotras ya finalizar nuestra semana de trabajo hoy viernes. Y con excelentes condiciones de tiempo sobre California. Gracias a este anticiclo, condiciones muy secas, temperaturas cálidas. Pero eso para el domingo todo va también debido a un sistema, especialmente desde el Valle de Sacramento, San Diego, Los Ángeles, todo el sureste. Y ahora, una vez ya poniéndose color, voy a colocar, uy, perdón, este, el segundo, el medio rosadito más, más subidito. Déjenme decirles que me han fascinado estos cuartetos de Bissú y me fascinaron. Me encantaron muchísimo. Tienen una pigmentación, wow, increíble. Yo estoy bien, 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 bien contenta con ellos. No me arrepiento de haberlos comprado. Y ahora, mi niña, después de este color, voy a colocar este otro rosadito. Voy a proceder a hacer la forma que quiero darle. Y con esta brochita de E.L.F. vamos a difuminar. Y bueno, mi niña, ahora voy a colocar un poquito de este negro. Y estoy dejando caer todo. Y bueno, solamente un poquitín, para darle un poquito de profundidad al ojo. Y lo comenzamos a difuminar. De esta manera. Y bueno, mi niña, para el hueso de la ceja, voy a utilizar el blanco mate. Y lo vamos a difuminar. Y lo vamos a difuminar. A ver, ay, Dios mío. Otra vez, eh, perdí la brochita en un segundito. Y bueno, vamos a poner esta brochita. Voy a tomar un poquito de primer rosadito que utilizamos. Y lo voy a poner debajo de mi pestaña. Hasta la mitad del ojo. De esta manita. Y ahora voy a utilizar el último rosadito que utilicé para aquí, para esta área. Y lo vamos a colocar en la otra mitad. Y bueno, ahora voy a delinear mis ojos y regreso. Y bueno, mi niña, ya yo delineé mis ojos. Ahora voy a utilizar el rimel de Bahía. Que, por cierto, me fascinó. Muchísimo me fascinó. Demasiado, está muy bueno. Y me gusta, sobre todo, que tiene como un olorcito. Como a, ay, no sé, como a manzanilla, que es rico, rico. Y bueno, vamos a arriesgar mis pestañas. Y me encanta, porque me hace de mis pestañas larguísimas. Y antes de la pausa, queremos presentar el automóvil de conductores de autobuses, escuelas de Nueva York. Ahí está. Y bueno, mi niña de rubor utilicé este de Bisú, en el número 16. Es un rosadito, es un rosadito mate. Es muy bonito, me encantó. De listy utilicé este de, se llama Margarita, un rosadito claro. Así, es de NYX. Y es bien, bien, bien bonito. De Lick Lucks, utilicé este de Smashbox. Y es muy bueno. Y bueno, mi niña, aquí está el look terminado. Espero, mis niñas, que les haya gustado. Espero, eh, que les haya gustado. Y bueno, no se olviden de comentar, calificar y suscribirse. Bueno, ahora no tenemos estrellitas, pero tenemos deditos arriba. Y bueno, mis amores, pues, este ha sido el look. Oh, déjenme enseñarles un poco lo que tengo puesto. Porque me han preguntado que por qué no enseño mi ropa cuando estoy vestidita. Y es una blusita de Baby Girls. Y así es por detrás, escotada. Y de acá tengo unos capris puestos. Así. Y llegan hasta las rodillas. Y bueno. Ay, Dios mío, me dejé un beso otra vez. Y bueno, mis niñas, eso ha sido todo. Les mando mil besos a las que hay un montón. Que Diosito me las bendiga todita. Gracias por las que se están suscribiendo. Y cualquier duda y petición, ya ustedes saben, me la ponen ahí abajito. Las quiero mucho. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Bye. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. ¿Qué?